Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de trigonometría. Vamos a emplear el teorema de Pitágoras para solucionar varios problemas. El primero dice, haya la medida de la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado. Tú sabes que un triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales, por eso solamente ves aquí 8 centímetros. Se supone que el lado izquierdo vale 8 y la base vale 8. El triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales. Como te pide la altura, la altura es esta línea que es totalmente perpendicular a la base, la línea punteada. Vamos a decirle h de altura. Y el teorema de Pitágoras dice que hay que solucionar un triángulo rectángulo. Como este triángulo es equilátero, vamos a partirlo hacia la mitad. Y este triángulo que estoy dibujando o coloreando ya es rectángulo, es decir, la altura viene siendo la misma línea vertical, pero la base ya no es toda. La base es la mitad. Y si todos los lados valen 8, si este lado vale 8, la mitad, este cacho vale 4. Es la base del triángulo rectángulo al que se le conoce porque forma un ángulo recto. Y la diagonal, que es la hipotenusa, sigue valiendo 8. Cuando te pidan la altura, el teorema de Pitágoras dice que si quieres la altura, abras una raíz y restes el lado más grande, que es 8, menos el lado más pequeño, que es 4. Pero cada uno de ellos al cuadrado. Esta es la fórmula de Pitágoras para cuando te pidan la altura. Es una resta. Ahora, resolviendo, decimos que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, eso es 16. Restamos 64 menos 16 y podemos usar calculadora. 64 menos 16 nos da 48, eso va dentro de la raíz. Y aquí extraemos esa raíz para obtener decimales. La raíz de 48 tomando un decimal es 6.91. Y como son centímetros, colocamos centímetros. Es el resultado. Significa que la altura del triángulo equilátero y del triángulo rectángulo es igual a 6.9 centímetros. Calcula la medida de cada lado de un rombo, sabiendo que sus diagonales miden 12 y 16 centímetros. Tú debes de saber que cuando tienes un rombo, hay dos datos por conocer. Si unes de vértice a vértice más lejano, se llama diagonal mayor. Se simboliza con la letra D mayúscula. Vamos a tomar que 16 es la diagonal mayor. Es la distancia más grande que hay entre pico y pico, 16 centímetros. Y la diagonal menor es la distancia que hay de vértice, pero es la más corta. Esta es la diagonal menor. 12 centímetros. Nos piden la medida de cada lado de un rombo. Tú puedes ver que no... Lo que nos están pidiendo es la incógnita X. Es decir, cuánto vale de lado. Cuánto vale este lado, este lado, este lado y este lado. Debe de ser lo mismo porque un rombo tiene cuatro lados iguales. Y si te das cuenta, al trazar esas diagonales se forman triángulos rectángulos. Yo coloreo este de arriba y me lo llevo afuera para etiquetar los datos. Puedes ver que X es el lado de cada rombo. Esta alturita, si la diagonal menor vale 12, pero solamente te quedas con la mitad, la mitad de 12 es 6. Y si esta diagonal, que es la diagonal mayor, vale 16, solamente te quedas con la mitad de este triangulito y la mitad de 16 es 8. Por lo tanto, el lado del rombo es la hipotenusa del triángulo. Y Pitágoras dice lo siguiente, que si quieres X, que es la diagonal, la hipotenusa, porque suponemos que aquí está el ángulo recto, ahora vas a sumar, es la raíz cuadrada del lado mayor más el lado menor, es decir, la base más la altura. Se suma porque quieres la diagonal, la hipotenusa, pero cada uno al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Al sumar, 64 más 36, nos da 100. Y la raíz de 100 es muy fácil, pero podemos usar calculadora. La raíz de 100 es exacta y nos da como valor a 10. Y suponemos que son también centímetros. Por lo tanto, este lado vale 10, este lado vale 10, este lado vale 10, porque x es igual a 10, empleando el teorema de Pitágoras. Calcula la apotema de un hexágono de 10 centímetros de lado y nos da el problema, el resultado. Tú sabes que un hexágono es una figura de 6 lados. Y vemos aquí que cada lado vale 10, este lado vale 10, este vale 10, vale 10, vale 10, vale 10, y este lado pues debe de valer 10. La apotema es la línea que une el centro a la mitad de un lado. Esta es la apotema, le dicen A de apotema. Es lo que nos pide el problema. Y si te das cuenta, nos dan esta distancia y con esto ¿qué sucede? Se forma un triángulo rectángulo. Siempre hay que buscar donde se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo me lo voy a llevar acá, aparte, y etiqueto sus datos. Entonces, nos piden la altura que es la apotema. Si este lado vale 10 y el apotema es la mitad de uno de sus lados, la mitad de 10 es 5, por lo tanto, la base vale 5. Ahora, este lado es la hipotenusa. Es una línea que va de vértice a el centro. Si tú te das cuenta, un hexágono, si unes cada vértice hacia el centro, cada vértice o pico al centro, cada vértice al centro, cada vértice al centro, cada vértice al centro, se forman 6 triángulos equiláteros. Significa que este lado vale 10, este lado, lo puedes ver, vale también 10, y este lado, lo puedes ver, también vale 10. Por lo tanto, este lado vale 10 que viene siendo la hipotenusa para nuestro triángulo rectángulo. Aquí suponemos que es el ángulo recto. Y, empleamos el teorema de Pitágoras. Cuando te pidan la altura, recuerda que se va a restar el dato más grande menos el dato más pequeño. Pero siempre se le va a extraer raíz y cada uno de ellos va al cuadrado. Así debe de ser. Resolvemos por individual. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Ahora restamos a 100. Le restas 25, te da a 75. 75 no tiene raíz exacta, pero con la calculadora tomamos un decimal o 2. La raíz de 75 es 8.66. Por lo tanto, como vemos que el problema daba centímetros son 8.66 centímetros. Significa que el apotema que es la altura vale 8.66. Si te gustó el video dale like, compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías.